¿Qué pasa si los oídos fueron tan sensibles como los míos? Señores, no sé si sus oídos fueron tan sensibles como los míos. Cuando al salir, Luis Brito dijo, Dottorcito es el único culpable de todos, o de todo. Y a mí eso no me sorprende, porque si la jugada es sacar al Dottorcito de la ecuación, usted no puede hacer eso pretendiendo que los demás, que en este caso son Luis y Chiquito, se van a quedar de brazos cruzados. Lo normal es que ellos también contraataquen. Y aquí es donde vuelve a hacer sentido la insistencia de Luis y Chiquito en que se muestre el video de la discoteca, pero no en la dirección que ellos están planteando para que supuestamente se demuestre que hubo un tiroteo y que por lo tanto fueron más de dos los disparos que se hicieron esa noche. El problema es que por lo visto él o los videos no aparecen porque en alguna secuencia de esos videos supuestamente está la presencia del Dottorcito junto a ellos, lo cual en términos prácticos echaría por tierra la versión de que el Dottorcito estaba ajeno a eso. La otra versión de que supuestamente Chiquito llamó a Luis y de que allí por coincidencia se encontraron con el Dottorcito. Usted dirá que ha escuchado varias versiones, pero de lo que usted no se percata es de que existen varias versiones porque eso se desarrolla a puerta cerrada. La meta de los abogados allí presentes no es convencernos a usted o a mí. La meta de esos abogados es convencer al juez. Por eso usted tiene, o más bien ha escuchado, tantas narrativas saliendo del mismo litoral, del mismo lado. Entonces, Luis dice que él quiere que aparezcan los videos, pero lo que él no sabe es que ese video nunca va a aparecer si allí está el Dottorcito junto a ellos y a la barra de la defensa le interesa que quede la idea de que el robo lo llevaron solamente ellos dos y que, por lo tanto, lo que pasó inmediatamente después tiene que excluir al Dottorcito porque él no sabía nada de eso. Y ahí es donde a mí en particular me da por creer que si existían videos y se pagó para que desaparezcan, entonces, quienes pagaron por esos videos son los interesados en borrar toda prueba fehaciente de la presencia de Dottorcito en el mismo espacio-tiempo que estaban Luis y Chiquito. Pero ahora vemos, no se fije en lo que vino después, no se fije en lo que dijo Chiquito, fíjese en lo que dijo Luis, que Dottorcito es el único gran culpable de todo. Yo no me estoy haciendo eco de su declaración en el sentido de que estoy diciendo eso es así. No. Lo que yo estoy viendo ahí es que Luis decidió dar un paso más allá. Es que Luis ya abandonó la narrativa de que éramos tres y de que lo que pasó lo hicimos entre los tres para entonces descargar toda la responsabilidad directamente en Dottorcito. Que es a su vez lo mismo que los abogados del Dottorcito plantean hacer con ellos, con Chiquito y con él. O sea, Luis dio el paso más allá. Y en poco menos de tres segundos, ¿no? En frases lacónicas y breves dijo Dottorcito es el único culpable de todo. Y para hacerlo más dramático, inmediatamente los policías se lo llevan y lo retiran de cámara. Daría la impresión de que está prohibido decir la frase Dottorcito es el culpable o cualquier frase en la cual se haga alusión a que en efecto él es el cerebro intelectual. Ni que fuese un guión, señores. O sea, Dottorcito es el único culpable de todo y ahí mismo viene el policía y se lo lleva. Ahora, dejan a Chiquito hablando que vuelva a reiterar una vez más que él es familia de esa gente. Familia de la madre de Joshua. Dato interesantísimo este en caso de que sea cierto. Ahora, yo digo y volvemos con las benditas pistolas. Usted me va a decir a mí que Chiquito y Luis se van a aparecer en su discoteca con esa pinta y usted con un bulto para colmo o con algo que envuelve en algo ahí y usted los va a dejar pasar por amor al arte. Atento a que andan con Dottorcito. A mí, pero ya esto es un asunto mío lo que me parece es que es cierto lo que dijo el abogado Sergio Maldonado que olfateó que en verdad la intención era llevar un asalto esa misma noche dentro de la discoteca. Pero cuando el dueño se dio cuenta lo que hizo fue mandar a retirar el dinero y lo hizo de forma poco discreta para que supieran ellos que ahí no había nada que recoger porque ya él había arrasado con todo un buen dominicano pero esa misma noche dice un amigo cuyo testimonio ya se olvidó que en la otra discoteca Dottorcito estaba de mal humor y nervioso y que él le preguntó qué tenía y él no supo qué responderle pero también esa misma noche dice Luis que Dottorcito ya estando en la otra discoteca le dijo vamos a hacer un asalto aquí también y él le dijo que no después supuestamente el del toyo que hicimos en la otra y yo me pregunto pero cuál fue el toyo cuál fue el toyo si ustedes asaltaron tumbaron celulares y se fueron y no sabían lo que habían dejado entonces en ese punto quiero detenerme porque para mí es ahí donde se revela todo pero eso lo voy a comentar extensamente en otro capítulo o sea en eso que pasó inmediatamente después y de lo cual ya tenemos distintos testimonios que aunque contradictorios usted puede empalmarlos vía el sentido común y lo que sale es sumamente interesante señores muy interesante revelador y proteico entonces la pregunta del millón es chiquito habla coincide con aunque chiquito no llega al nivel que llegó ahora Luis cuando dijo que el único culpable de todo es el doctorcito es evidente que hay un punto de quiebre en el cual ya no hay negociación y entendimiento de ellos dos hacia el doctorcito y hay un viraje que la barra de la defensa del doctorcito no está viendo y es que en cualquier momento hoy o mañana porque ya se supone que ese juicio está en una fase final pero hoy o mañana resulta que sale un Luis o un chiquito cantándolo todo más allá sencillamente porque llegó a un acuerdo con el ministerio público un acuerdo que no es para nada desaterrizado porque si a usted le dicen que usted tiene 40 años seguro y después dice bueno mira tú tienes 40 años habla para quítate 15 para que te queden 25 nada más un ejemplo bueno si yo tengo 40 ya si yo tengo 30 en la cotilla caramba déjame quitarme 10 15 no sé el detalle es que como están las cosas ahora y viendo uno ya que cada cual está por su lado cada cual está por su parte y que la razón por la cual Luis y chiquito no se acusan mutuamente es porque ambos coincidieron en el detalle comprometedor que es el disparo no tiene sentido entonces que se echen la culpa entre sí pero cuando ellos ven que el doctorcito se quiere zafar y dejarlo a ellos pues no tienen ni que hablar ambos van a acusar al doctorcito pero en esa situación ambos o uno de ellos se convierte en un presumible delator premiado y cuando a la figura de un delator premiado usted le suma lo de la hermana le suma lo de la madre de los dulcitos y otros testimonios colindantes como el amigo en cuestión pues ya usted puede imaginar que no hay mucho margen para operar ahora y con esto cierro este comentario hay un detalle que para mí es el más revelador de todos y yace en lo que pasó inmediatamente después y en el hecho de que curiosamente veo que tanto doctorcito como Luis y Chiquito coinciden a pesar de estar de avalazos ahora mismo entonces sobre eso voy a hablar en otro capítulo así que pendientes a esto gracias por llegar a la parte final de este comentario su idea encontrada en el juicio de hoy del caso Josas Comal Fernández aquí Luis que tú tienes que decirme a ver Luis el culpable como es como es entrevistamos el primero vamos a ver a los próximos vamos a ver el próximo señores esto es en vivo señores bien cotudiado vamos a preguntarle a Chiquito Chiquito que tiene que decir Chiquito del caso que tú dices Chiquito dime aquí todo el mundo sabe lo que se está manejando atrás de la cámara aquí todo el mundo sabe lo que está pasando yo soy consciente de lo que cometí uno no sabe si uno hubiera tenido conocimiento de esa muerte uno no se hubiera entregado y todo el mundo está claro Chiquito la familia se muestra es familia mía si yo me tengo conocimiento chiquito tú confirma el último robo que se dio con el Dr. Chito fue el mejor amigo de la Jimena que se le quito un millón de pesos cuando él te lo publicó Chiquito él no puede venir que era el más alto porque estaba consciente de todo lo que está Chiquito Chiquito y luego Chiquito Farmacia Medical GBC está abierta de lunes a domingo sigue en pie con su descuento de un 20% y también tiene su app que pueden descargar los amantes de Android y la gente también de Apple Farmacia Medical GBC la de nosotros los dominicanos atención a todos los profesionales emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales dando a conocer sus servicios en Resorte Media hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo empresarial y para todo aquel emprendedor que quiere acogerse a aquello de que dice que una imagen vale más que mil palabras en efecto podrás tener las mejores imágenes la mejor calidad al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en República Dominicana e incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero también podrás contar con eso contáctanos escríbenos al 829-741-3661 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible la que Resorte Media pone a tu disposición con el presupuesto más accesible del mercado con la mejor calidad de 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 la mejor calidad